A ti te gusta mucho carola, el son de altura, con esa grosura, bailar de achorla. A ti te gusta mucho carola, bailar de achorla. A ti te gusta mucho carola, bailar de achorla. A ti te gusta mucho carola, bailar de achorla. A ti te gusta mucho carola, bailar de achorla. A ti te gusta mucho carola, bailar de achorla. A ti te gusta mucho carola, bailar de achorla. A ti te gusta mucho carola, bailar de achorla. A ti 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 gusta mucho carola, bailar de achorla. ¡Gracias!